Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, este es ya el último tutorial, como lo estamos llamando, bueno, del mes y del año, así que como no los voy a ver, también les desean feliz año nuevo, que lo vayan a pasar muy bonito, que lo vayan a pasar bien, que estén con salud, que estén junto a su familia, con todos sus seres queridos, que este año vaya mejor para todos, eso espero. Bueno, vamos a cerrar con broche de oro, con un gran, gran cantante, que le han estado pidiendo también comentarios, y que me parece que fue el mejor cantante de la época, al menos hablando de tema vocal, o sea, de técnica vocal y de virtuosismo, yo creo que era el que más sobresalía, o sea, viéndolo ya como un tema técnico, tema de color de voz, potencia, rango vocal, la finura con la que cantaba, desde cosas suavecitas hasta irse hasta el cielo, y bueno, ya saben, como dice en el título, estamos hablando de Chris Cornell, uno de mis cantantes favoritos, una de las razones por las cuales me convertí también en músico, y como este mes ha sido mi 90 grunge, yo creo que está bien para cerrarlo con broche de oro. El siguiente mes vamos a continuar haciendo este tipo de revisiones, dígame por favor en los comentarios cuáles quieren o qué les gustaría que revise, y nada, le damos, yo con mucho gusto le doy, así que para mí es un honor, muchas gracias por seguir ahí, gracias por acompañarme este año, gracias por estar ahí siempre siguiendo, y nada, empezamos así, vamos a hacerlo cortito, o lo más cortito que se pueda, tres canciones como siempre, tres canciones como la semana pasada y como las otras semanas, primero vamos a empezar con un fuerte, uno muy fuerte que se llama, y una de las más conocidas, este es Chris Cornell, Audio Slave Like a Stone. ¿Qué es lo que hace? Se usa bastante la nariz en el tema de aplicarla desde de abajo hacia arriba, o sea, no es una, no es que empuje sino No, sino es Desde Sí, así vamos Y ahí en esa parte de ver un poco más la voz Si me da cuenta, no abro mucho la boca, o sea, es solo un poquito Es Pages Puedes meterle vibrato si quieres Pages O simplemente seco Pages Y cae, ¿no? Como tenía esa potencia para ir desde abajo, suavecito Explotar y regresar Era Qué genio, era muy bueno O sea, no hay manera de comparar a Chris Cornell con Con cantantes hoy en día, es mucha, es mucha diferencia, es como irte Toyota contra un Ferrari Que es que no sería un gran Ferrari, ¿no? O uno de los más caros, un Ferrarienzo sería Y bueno, bueno, sigamos, sigamos Incluso desde ese pedazo, como entra despacito Siempre te entiende a Ahí creo que viene esa parte Ahí es cuando Toyota Siempre suavecito, o sea, pero era muy, muy fino para cantar Sabía qué hacer, en qué momento hacerlo y cómo hacerlo, ¿no? Era espectacular, era Chris Cornell Desde abajo, ¿cómo empieza, no? ¿Cómo hace eso, no? Ese control que tenía para subir, era como Como ola de su voz, ¿no? Como que te dejaba llegar Por eso cuando tú lo escuchas Yo ahorita estoy con In-Ear siempre O trato de escuchar siempre todo con In-Ear, su audífonos Si es posible, traten de escucharlo con audífonos Es una finura muy Es tan delicado, tan perfecto Obviamente que el estudio siempre te va a ayudar, ¿no? El tema de Dale River y todo eso, ¿no? Pero siempre te das cuenta La calidad de la voz Pueden, se puede relajar en el estudio la voz, ¿no? Ponte y comprimirlo más, quitar cosas que no sirvan No que no sirvan, sino que no sean muy necesarias Pero lo que no se puede reemplazar es la calidad vocal No se puede reemplazar en sí el cantante, ¿no? Ese es lo que él tenía, era su sello Como todos los anteriores Tenía un sello que decía No, esta es la voz de Chris Cornell Y bueno, eso es más o menos lo que él transmitía en cada canción O mejor hecho, en todo el camino de la canción Dejaba su huella Y eso es muy difícil de lograr Qué grande, qué grande Chris Cornell Y bueno, ahora seguimos con la siguiente canción Que es, obviamente también es una Muy, muy buena canción Que fue una de las últimas que hizo Con Aria Slave Que se llama Be Yourself Y él empieza desde abajo Este es un poquito diferente a Like Stone Tiene siempre el color de Chris Cornell Pero ya se me dan cuenta a qué me refiero Empieza bien nasal Pero te mete mucho pecho Eso es bien difícil Y luego desde abajo Someone kills the pain Creo que viene esa parte Si no me equivoco Someone kills the pain ¿No? ¿Se me dan cuenta cómo hace? Someone kills the pain O sea, es puro aire desde abajo Muy sutilmente No tanto es gritarlo O sea, como te decía antes, ¿no? La gente cree que el rock es gritarlo No, es saber qué hacer en qué momento Y por qué O sea, tiene su por qué O sea, no es simplemente cantar por cantar La idea del cantante Es transmitir a la gente Y he encontrado muy, muy pocos cantantes en el mundo Que transmitan tanto como lo hacía él O sea, es un cantante espectacular O sea, tenía todo Todo así No había nada que no pudiera hacer Era increíble Bueno, era Chris Cornell Qué bestia Muy, muy, muy bestia ¿Se dan cuenta, no? Esa sutileza del pecho O bien sea la letra Solo Fíjense del Como tenía el Someone gets excited In a chapel yard Catches a bouquet Nevertheless, a dozen White roses on the grave Ahí no White roses on the grave On the grave Ah, 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 ah Ah, ah, ah Qué... No, muy... Muy inteligente para cantar Esa creo que sería la palabra Era muy, muy inteligente Igual ahí, ¿no? Be yourself Is all that you can do Él tendría mucho a hacer eso A empujar desde abajo los vocales Desde tu diafragma No empujas mucho aire El diafragma es el 60 o 70% del cantante Si lo controlas bien Es magia Créeme, créeme que es magia Como así, nariz, boca, un poco de pecho O sea, tiene una voz mixta tan perfecta Tan perfecta Como así eso, se iba desde arriba Ese control Hay ejercicios para eso De hecho, a mis alumnos yo le doy muchos ejercicios Que te van a servir en el camino para O sea, no te va a salir todo por obra y gracia Del Espíritu Santo o por magia Pero hay ejercicios que te sirven para que puedas hacer ese tipo de Melismas o acomodar tu voz como tú quieras cantar O sea, no siempre tienes que imitar Si no es el hecho que tú sepas hacer O quieras hacer lo que te gustaría hacer Y bueno, esa es la idea Y para todo, para todo hay ejercicios Todo, todo se puede decir que le pones empeños Y le pones ganas Y tiempo, sobre todo tiempo Todo toma tiempo Lo buena Las buenas cosas toman tiempo Todo lo bueno cuesta Cuesta tiempo, cuesta esfuerzo Y él era el mejor Por algo era Chris Cornell Qué bestia Qué paz descanse Y bueno, ahora nos vamos con esta última canción Que ahí sí nos vamos a ir para arriba En esta canción se demuestra el rango vocal El poder vocal que tenía Chris Cornell En una canción que fue con una banda llamada Temple of the Duck ¿Sí? ¿Por qué escogí esa canción y no algo de Song Garden? Porque en esta canción en particular Tiene todo Todo lo que hacía con Song Garden Y todo lo que hacía con Temple of the Duck O The Slave Y era su voz antigua Bueno, antigua, ¿no? Con la que, claro, sí son conocidos Y esto es Hunger Strike The Temple of the Duck Vamos a ir en dos partes, ¿sí? Para que arranca ¿Cómo empieza? No, es bien, Cornell Todo uno solo toma aire I don't mind No I don't mind O sea, no lo hice hablado Si no es I don't mind Stealing breath From the mouth Of the Duck And the And the And the Y tendría que caer, ¿no? Era muy, muy Chris Cornell Esas Esas cadencias Bien Chévere O sea, un color Tan único But I can't feed on the powerless When my cup's already Overfilled Heel Heel Ahí repite, ¿no? Heel Y aquí en un Heel Si no me equivoco Heel Muy, 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 muy Cornell But it's on the table The fire's cooking The fire's cooking And the Farming babies All the slaves Are working Como empujada Workin' 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 The blood is on the table Que bestia ¿Se han cuento? No hay efectos No hay nada Es la voz seca Seca No hay procesos No hay Dile hoy en día A un cantante De los actuales Que haga eso No, no, no puede Se han vuelto La gente O los cantantes O los músicos Se han vuelto muy Flojos, digamos Esto era calidad vocal Oro puro No sé cómo llamarlo Era Era muy bueno Era demasiado bueno No sé Qué bestia Me da pena Me da lástima Que 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 la música Este O sea No sé No sé cómo llamarlo Es una sensación Bien bien Como músico Es una sensación Bien triste Bien fea Pensar en eso De que Ya no hay Cantantes así Que Que todo se haya vuelto Tan fácil Por 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 culpa Digamos De la tecnología No debería ser así En vez de De mejorar Estamos empeorando En todo sentido Y eso es triste Ya no hay esto Ya no hay este Esta Esta calidad Pero bueno Me entienden No la idea Hoy te me puedo Llorar Pero Es Es saber apreciar Saber apreciar lo bueno Y Se puede O sea De hecho se puede Es cosa de practicarlo Y hay una parte final Justo les quiero mostrar Que Ahí es cuando ya Chris Cornell Mete esa potencia Del Del grito Del Ya van a ver a qué me refiero Esa parte es muy difícil Muy difícil Pero Se puede No es imposible Se puede Pero es Uff Que bestia Que bestia Aquí Cornell como que Ya se luce Dice Ya no Yo soy Yo soy Chris Cornell Estoy en otro level No es como que No sé Es Que bestia La primera vez que lo escuché Dije No ya Este pata debe ser Mitada a dios Este pata debe ser así Un cruce de dioses Con humanos Muy bestia Mira Van a ver a qué me refiero Comando Desde que viene Uy no sé Si picará el micrófono Pero Esa es la idea Poder hacer eso Se puede Es practicarlo Pero es Tener la confianza Tener el entrenamiento De poder lograrlo Pero Nada Que en paz descanse Chris Cornell Nos dejó un gran legado Grandes bandas Grandes canciones Y nada Que chévere poder despedir el año Con un tremendo cantante De verdad para mi Un gusto y un honor Hacerlo Y bueno amigos Llegamos al final Que vayan a pasar Un feliz año Espero que les haya gustado Este Este tipo de De cambio El canal Vamos a regresar las covers Definitivamente Pero vamos a darle Un poquito más a esto Porque está chévere Y la gente le ha gustado Y es lo que importa Que les guste a ustedes Y nada Espero que lo vayan a pasar muy bien Que tengan un bonito año Que todo esto ya acabe Este tema del COVID Y que ya todo vuelve a la normalidad Cuídense mucho Nos vemos la próxima semana Y díganme Que otro cantante le gustaría Que haga este tipo de revisions Nos vemos Chao